Estoy muy segura que hay videojuegos que dan menos miedo que esto ¡Oh! ¡Qué susto! ¡La estufa! ¡Más puntos! Eh... Sí, po. Se cortó la luz en mi casa Ahora estoy en la estufa Y en verdad no hay nada que hacerle Porque... ¡Oh! Además borroso Ya, este sí que es videojuego de los 90 Eh... Y... Sí, po. Yo estaba como trabajando Acosté en la cama, como relajado Y se cortó la luz Y ya es tercera vez Que se corta la luz Se cortó la luz hace como dos semanas Dos... Sí, como hace dos semanas Dos días seguidos A la misma hora, como a las... Siete de la tarde Y... Obviamente invierno, siete de la tarde Es súper oscuro Estoy con una linterna Y... Hoy día de nuevo se corta a las siete No sé qué... Qué tipo de arreglo están haciendo O si mi mamá no pagó la luz Pero... La cosa es que se cortó la luz Y... Aburrido Y mi computador está con 50% de batería Y... Y... ¡Oh! Qué triste Y no alcanza a hacer comida No... Todo es muy triste Y esta cámara tampoco tiene triste ¡Ah! Pero resistiré Porque como ya saben No es primera vez que me pasa Es la tercera vez en menos de un mes Vean esta belleza que me acaba de llegar Tengo como todo aquí Un segundo Que quiero dar vuelta a esta caja Y ahora sí Está todo disperso aquí Me llegó esta Tokibook Que compré en... Uyup Por... Facebook A... Una niña que las había encargado ya Cuando empecé a buscar esta Quizás me hayan visto en algunos grupos de planning Buscándola Porque... Esta es la Tokibook Rose Gold Que... En mediana Creo que esas son las medias que tiene Tokibook Mediano y Large Y... Esta estaba agotada Estaba solamente la Large Cuando yo quise comprarla Pero... Una niña me dijo que ella había hecho un pedido Y toda la cosa Entonces... Le dije que me la reservara ¡Oh! Shit! Estaba grabando Y... Me oqué con saliva ¡Ah! Es lo peor Yo creo que a todo el mundo le ha pasado Pero... Cuando te vuelva a pasar Te acuerdas lo horrible que es ¡Oh! Casi un poquito Ya... Continuemos Entonces... Esta porquería llegó hoy día Y estoy muy contenta Porque... Vamos a ver Fíjense... Es hermosa Creo que incluso me gusta más que todas las otras que vi Que eran supuestamente Rose Gold Porque ahora Rose Gold es como cualquier color En verdad Pero... Esto parece Rose Gold de verdad Y me encanta la... ¿Por qué estaba buscando tanto esta? Webster Pages Que era idéntica a esta Tiene Rose Gold Pero... Platinum se llama también Es como Platinum Rose Gold el nombre Y... ¿Por qué Platinum? Porque... Es como este mismo material Que es liso Si... No sé si se puedan fijar bien Pero... Esto tiene mucho menos textura Que esta Y... Hay como un pequeño cuestión Que es de... Se debe haber hecho con alguna llave En mi cajón Y eso Pero... Si... Si ya le pasó Un pequeño detalle Porque esto es... Solamente lo tengo guardado en el cajón Ni siquiera la meto en la cartera Entonces si es que llegas a meter esta en tu cartera Puede que sea peligroso Así que fue como... Mejor Me alejo de estas que son lisitas Y me quedo con las con textura Porque se nota que son más resistentes Y por eso Me incliné a esta belleza Que... Les haré un video Pero creo que mejor les hago un setup Porque... Esta tiene exactamente la misma calidad Que la otra A la que le hice un review La... Royal Purple La morada con puntitos dorados Mantengo lo que dije Me encantó la calidad Y por eso decidí que quería esta Por suerte Esta niña las trajo Y... Me encanta Se... Y de hecho Me gustó mucho más que la Webster Pages Porque si se fijan Es mucho más baja Como... Baja Menos alta Y más ancha Eso sí Y... Se ve como tierna No encuentran Como tierni Tiene la D de Docky Book Y está impeque Ya le... Ya, obvio que se tenía que cortar Porque mi cámara Es una basura Pero... Lo que estaba diciendo Es que... Es hermosa Es... Esta parte blanca Esta parte también Rose Gold Y... En este caso No me molesta Que sea blanco acá Porque... Esto puede que se ensucie Pero esto no Tenía como una mini mancha ahí Pero sería Y ya le pasé todas las hojas Creo que los anillos Son un poco más chicos Que los de Webster Pages Un poquito Pero... No me importa Estoy enamorada de este color Es tan lindo Y sí Definitivamente Era un setup con esta Porque... Creo que... No he hecho setup De... Cómo está mi planner Ahora Sí Creo que no he hecho Así que... Definitivamente Este será el bello setup Que ustedes verán Algún día No sé cuándo Pero... Qué bueno Tener más ideas de video Porque estaba como Súper... Falta de ideas Y ya quiero empezar A decorar esto Porque... He visto muchos Bolsillos decorados Y todo eso Pero... Uuuuuh Los envíos de Etsy Son lentos Y caros A alguien más Le han cobrado Como 14 dólares Por enviar Una cosa que tú sabes Que es una carta Una ordinaria carta Ah... Qué horror Ah... Y esto pronto Lo voy a listar Eh... Son dashboards Personalizados Voy a tener unos cuantos diseños Que ustedes pueden personalizar Con su nombre Por ejemplo Este di el nombre acá Y esto va a estar Ya los tengo hechos No sé por qué No los he puesto todavía Yo creo que para el domingo Van a estar Eh... Sí, por algunos diseños Que les puedan poner su nombre Y también Totalmente abierto A que me envíen imágenes Para que yo se las haga esto Porque Sale mucho más barato Si quieres un solo dashboard Sale mucho más barato Que alguien te lo haga Y te lo envíe A que Pues Tengas que Comprarte una laminadora Porque Esa es la otra opción En verdad Y... Sí Le puse Lo único que cambié Pasé todas las hojas Lo único que cambié Fue que le puse Los separadores Del... De Doki Book Los mismos que tenía en el otro Le puse estos tres Porque solo tengo tres secciones Tengo Eh... Ojo estas hojas La organización Semanal En estos son los stickers Y en este es la organización Mensual Eso Eh... Estaba usando Estos que había hecho Pero estos definitivamente No los voy a vender Porque usé cartulina española Que venía en esos típicos Packs como de colegio De cartulinas Y son muy lánguidos Así que Bueno Lección aprendida Tiene que ser con papel grueso Esto está impreso creo que en Opalina Si no me equivoco Y queda impeque Me gusto mucho Y Creo que Voy a poner este planner En un cuadro Estoy enamorada Y le voy a sacar al tiro Una foto Para el Instagram Sí Porque Si tú recibes algo bello Tienes que ponerlo en Instagram O no ocurrió Una ley de vida Un gatito Se quedó dormido En este asientito Y Tenía la estufa Como un centímetro Más para allá Y yo se la acerqué Y él no se ha quejado ¿Está calentito? A ver Sí Está calentito Está calentito Tu luso Hoy ha sido el día de los envíos Porque me acaba de llegar otra cosa Y lo primero que quiero hacer Bueno Primero que nada No Primerísimo que nada No me acuerdo el nombre de la tienda Pero se los voy a poner Por aquí Pero creo que se llama Ducky Paper Esto es en Etsy Y a pesar de que venía En la bolsa Ordinarucha Venía súper bien protegido Así que Muy recomendada la tienda Porque venía Con todo esto De burbujas Y Los cuadernitos Entre Dos de estos Cosos De Estas como Laminas con pluma No sé Deán tener un nombre No me lo sé ahora Pero venía súper bien protegido De hecho me costó un montón Abrilo Pero Bacán Porque Viene de muy lejos Viene de China Y este fue un pedido Porque cuando compré Este Traveler's Notebook Decidí comprar también Unos libritos Como para comenzar Claramente Ya les dije en el vlog pasado Que yo sé hacer estos libritos Pero A veces uno no quiere Y Y Sí Eso nomás Para que vean Lo mucho que se demoró Simon Says Motherfucking Stamp En enviarme esto Es que esto llegó Hoy día Y normalmente Etsy para mí Se demora como Un millón de años Porque esto venía de Estados Unidos Y esto venía de China Espero que lo de China Espero que lo de China se demore dos meses Pero no que esto se demore un mes y medio Ridículo Si viene de mucho más cerca Pero bueno El motivo de pedir esto Fue en verdad para pedir esto Porque si bien los libritos Los libritos los puedo hacer Esto es de mi mamá Esto no lo podía hacer Esto es el sobre Si es que tienen Flanner de anillos Los conocen Son los típicos Sobres de No mica Pero de De este plástico Transparentoso Y obviamente Esto Hacerlo uno Costaría un mundo Y por eso Lo quería comprar Me costó un poquito Encontrar De esto Porque Bueno ya no me acuerdo Fue hace dos meses Pero si Si me acuerdo Que me costó un poco Encontrar uno A un precio razonable Con envío razonable Y todo eso Esto no era barato Pero era Insisto Razonable Y tiene A ver Tiene esta parte Esto es lo que uno Considera un dashboard Para un Travelers notebook Que es este Bolsillo Amplio Por el otro lado Tiene Tres espacios De Tarjetas Para tarjetas De presentación Se me cae Es muy difícil Con una mano Ahí están Los pueden ver Para tarjetas De presentación O tarjetas De crédito Muy útil Para las tarjetas De crédito Si es que van A viajar Y quieren No tener todo En la billetera No todo junto Pueden llevar Algunas en el Travelers notebook Y el clásico Cierre Con Este cierre Tipo Ciclock Que me encanta Y Aquí voy a guardar Los stickers Y también Acá Porque hice Los stickers A propósito En tamaño Tarjeta Aunque esto sea Un poquito más ancho Que una tarjeta De crédito Si Creo que Una tarjeta Va a quedar Volando Ahí Ah Filo Y Ya que pedí eso Aproveché De pedir Unos Cuadernitos ¿Cómo venía esto? A ver Creo que Si Todo venía En Bolsita Pero Este venía En Esta Que tiene Acá Que dice Weekly Travelers notebook Blablabla Labdoki Es el mismo logo Que el planner Que de hecho Tengo la caja Acá Y Asumo Que es la misma Compañía Pero Yo no he visto En su página Travelers notebooks Aunque quizás Es porque he estado Viendo la página De Doki Book En vez de Labdoki No sé Voy a tener que hacer Mi investigación Más rato Pero Por algún motivo Uno venía diferente No sé por qué Pero Este Es El Planificador Mensual No me acuerdo Si tenían Con opción Que partiera En domingo Pero No me interesa Porque Tenían Con que partiera En lunes Y yo odio Con mi ser Toda mi alma Los que parten En domingo Así que para mí Era muy importante Y Lo choro Es que No me había fijado Pero aquí tiene Weekly point Entonces puedes poner Las cosas más importantes Que hay que hacer En la semana Bastante bueno Para aprovechar el espacio Sobre todo Y este puede ser Cualquier mes Cualquier año Tiene los meses Acá arriba Y sin fecha Veamos el papel Papel del ¿Qué me pasa? Papel delgado Como siempre Y Igual voy a usar Lápiz pasta Así que No No Es Problema eso Pero Está Muy bien hecho Muy bonito Y Creo que busqué En muchas partes De estos Tipos de diseño Porque quería algo Muy sencillo Y el otro que abrí Era el que venía Con esta bolsita Este es El semanal Ahora me arrepiento Un poco Haber comprado El semanal Porque Ah por cierto Estos venían En un pack De tres Donde si querías Podías elegir Tres diseños Diferentes Eso hice yo Y Y ahora me arrepiento Un poco de este Porque Me está funcionando Súper bien El otro El que hice yo Que les mostré Pero Este igual Es un buen diseño Para tenerlo En Standby Por si Llegar a aburrirme Del otro Lo puedo cambiar Por este Porque también Sin ninguna fecha Muy sencillo Este tipo de diseño Yo ya lo he probado En mi planner personal Y me gustó Harto Eso si lo tuve que cambiar Porque no tenía mucho Que escribir en esta parte Entonces estaba perdiendo Pero Si igual me gusta Pero no va a ser La primera opción Que tenga por ahora Porque Los planificadores Semanales Siempre me termino Aburriendo De De los que estoy Ocupando Como en dos meses Así que Es bueno Para tener Otra alternativa Eso si voy a revisar El listing De este librito Porque estoy segura Que me mandaron Un diseño Que no era El que yo pedí Porque No me imagino Sé que Se arroyalicé yo Fueron mis uñas Probable Sé que Este es un diseño Que yo haya usado Y todo eso Pero no me imagino Que hace dos meses Lo haya pedido No sé Mi memoria Me falla Ahora Este sería Un mucho mejor Video Si tuviera Conmigo El El computador Y quizás Debía haber hecho Esto en un video Pero es que Estoy esperando Igual otras cosas Que me tienen que llegar Bueno en verdad Es una cosa Me tienen que llegar Unos marcadores De página Estoy intentando Abrir esto Con una mano Pero No importa Igual Son libros No necesitan Un video aparte Oh Esto es mucho Lo bonito De lo que pensé Ya Definitivamente No me están No me están Mandando Lo que yo pedí Pero con esto Si fue Un plus gigante Porque Vienen en cuatro colores Parten Lila Amarillo Verde Y rosado Están bacanes Ya Genial Compensaron todo De que De que el otro No sea lo que pedí Pero miren Estas son las De cuadros Grillas Blablabla Y Esto es mega útil Porque Definitivamente Yo creo que Todo Traveler's Notebook Tiene que tener Un cuadernito de grillas Y un cuadernito De De páginas en blanco Porque Se usan para todo Y Genial Que tengan cuatro colores No me lo esperaba Estoy Estoy segura Que Lo que yo compré Eran puras páginas blancas O por último De estas Medias amarillentas De esas Porque Estos dos Son blancos Y yo sé que pedí Por De estos que son Con Con librito De papel craft Así que No sé Qué cosa me mandaron Pero igual Agradezco mucho Porque Por lo menos Estos dos Los voy a partir Usando al tiro Y este Lo voy a tener A stand-by Porque Es bastante bueno Y los voy a poner De inmediato Con mi sobre ¿Dónde quedó el sobre? Tiene tanto papel ¿Qué? Tengo que ordenar esta cama De la caga Pero Qué emoción Y estoy muy contenta Porque igual Está como súper triste Porque tengo que hacer Un no spend De no gastar Nada de plata En En julio O en verdad Desde ahora Porque estoy Cero peso Tristeza Pero por lo menos Esto lo va a compensar Porque Con esto y el otro planner Tengo Felicidad para rato Es ¿Qué día es hoy? Jueves Ya es la noche Y de hecho Ya me acosté Y toda la cosa Pero Mañana yo creo Que les voy a contar Lo que hice hoy día Porque hice Hartas Cosas Pero Hoy en la Va Hoy Ya estaba Totalmente listo Siempre hay spoilers Antes y todas esas cosas Pero ya estaba El Capítulo Dos Del No es nuevo manga Pero es como El nuevo arco De 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 Car Captor Sakura Y Tengo que admitir Que es muy emocionante Porque es primera vez Que leo un manga En vivo Onda cuando va saliendo Entonces No tengo Ni una paciencia Porque siempre Había leído En los tomos Ya me enteraba Como un millón de años Después cuando salían Las cosas Pero Este no Tenía que leerlo Cuando saliera Lo leo en Un grupo de Facebook Que se llama Clam World Ahí lo pueden ver Y Lo bueno que tiene Es que Este grupo de Facebook Está en español Uno Y Suben Prontito las cosas Las suben Cuando Cuando recién sale El manga En No sé por qué Pero primero lo suben En En chino En inglés Y luego Alguien de la página O lo sacan De alguna parte Pero Alguien lo hace En En español Y Es genial Porque Tengo el hype Por Car Captor Sakura Por las nubes Por Las nubes Porque Que saliera Que Continuar La historia Es como Casi Un sueño Chorralidad Les juro Y miren Esa imagen Es que Esta es la mejor Historia Mejor dibujada Mejor todo Me encanta Y Bueno ¿Qué cosa Les iba a mostrar? Que Eso Donde tenía parado Esto Es el Mega spoiler Pero No me importa Porque Es el segundo Capítulo Así Así que No importa Mucho O si Importa No me importa Eh Que Miren la llave Nueva Awesome Llave Nueva Corre Este gato Siento que Todos los videos Van a Van a Ser en esta cámara Les juro Soy muy floja Ya pero hoy día Prometo Grabar más Pero Ya hay otro Pokémon Disponible Por el aniversario De Pokémon Hay como Un millón de Pokémon Disponibles Pero nunca Como que Dejé votado Este juego El Pokémon X Porque Obviamente Lo terminé Me lo di vuelta Y No pensé En seguir jugando Porque ya me lo había dado vuelta Y tenía el Omega Ruby Bla 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 Pero al final El Omega Ruby No me gustó mucho Porque Era como Un juego especial Porque Era un remake Y Sentía que era como Un retroceso De este juego Y Fue como Eh Pero El Pokémon Que están regalando Ahora es demasiado lindo Se llama Shaming Y Ven Un special letter Ya vamos a recibirlo Lo intenté ayer Pero me equivoqué De internet Le voy a sacar el 3D Miren Es muy lindo Tienes Flores Yo Soy Sucker Por todos estos Pokémon Que yo estoy segura Que dicen Ah Diseñemos Pokémon Pa' mujeres Ya Diseñemos Pokémon Pa' mujeres Todos esos Son mis favoritos Me encanta Silvio Me gusta Este Me gusta Deerling Todos los Pokémon Rosados Sí Sí Yo aquí de nuevo Pero ahora no es de floja Es de frío Así que me Me puse un Shining Y estoy trabajando En stickers nuevos Para Subirlos mañana Y este es como Eh Un tipo de sticker Bueno Como un formato nuevo Y me encantó Porque va en arcoiris Entonces Tienen muchos Iconos Para usar Y tiene Una tortita Un regalito Y unos globitos Entonces Esto también sirve No solo para cumpleaños Sino que Los globos también Lo pueden usar Para Cualquier tipo de fiesta Porque En todo tipo de fiesta Hay globitos Así que Este podría ser también Un aniversario Un matrimonio Cualquier tipo de cosa Y el regalo Puede ser también Para cuando tengan Que comprar un regalo Así como No olvidar Comprarle regalo A tal hueón Y Y torta Bueno Ya Totalmente cumpleaños Pero este es como Set de Celebración Y me gusta porque Cabe Mucho Entonces Tienen Colores de Sobra Porque No son todos estos Sino que Alcanzó Hasta los verdes Pero Si yo tuviera Que comprar Estos stickers Estos de acá Serían lejos Los que menos usaba Yo siempre uso Morados Menta Y sería Pero Como no es solo para mí Tienen de todo Todo Un arcoiris Para elegir Y estoy muy emocionada Con estos Así que ojalá Alguien los compre Porque son muy bonitos Y Estoy preparando Todo también Porque Mañana No Mañana es domingo El lunes Parto con 5% Descuento Por toda la semana Cuando estén viendo Este video De seguro Ya va a estar O lo subiré Mañana No, no sé Siempre me confundo Con los días Pero Eso Esto Es en lo que estoy Trabajando Y ahora Voy a buscar Otras ideas Porque No No sé No se me ha ocurrido Nada más Para hacer Sigo aquí Uy Qué fue eso Eh Y Este es el otro tipo De De Como No sé Cómo llamarlo Ícono No sé Ah por cierto Esto Es del ancho De De Incondren Happy Planner Que Estoy intentando Hacer Casi Todas las cosas De este De esta onda Como De ese ancho Para que Les calcen Perfecto Y también Caben en mis Inserts Por cierto Y Bueno Como decía Este es el otro diseño Que es con Un solo icono Pero en Un millón de colores Un millón Sí Estos son Un millón Y Eso No Que Este era uno Que yo personalmente Necesitaba Espero que Alguien más Le sirva Así que Lo voy a subir Que son Simplemente Las claquetas De video Con el Play El play Adentro Para Yo lo quería Para cuando Subiera Videos Cosa de que Esto no ocupa Mucho espacio En el planner Y como yo uso Personal El espacio Es muy importante Así que Cuando subo un video Pongo esto en mi planner Y le pongo Que video Subir Porque me gusta Tener los videos Bien Espaciados Pero Últimamente No he hecho ninguno Porque No No me sentí inspirada Que ha sido como Unas semanas raras No sé Muy bien Se me agotó la batería Del computador Así que Lo tomé como un break Para ver Game of Thrones Porque Me quedaba solo El Último capítulo De la segunda temporada Sé que estoy muy Muy tarde al baile Pero Mejor tarde que nunca Y Bueno Les quería contar Porque Creo que había dicho Que les iba a contar Que cosa había hecho Creo que El No El viernes Que Estaba sacando una cuenta de ahorro En el banco Porque Y esto fue un trámite largo Porque Quería sacar una cuenta corriente Pero fue muy pobre Para cuesta corriente Y todo eso Y necesitaba una cuenta Donde me depositaran Los Los viajes de Uber Y Descubrí que No te pedía nada Para cuenta de ahorro Así que Eso fue lo que fui a hacer El Viernes Y por suerte Descubrí esto de la cuenta de ahorro Antes de que se acabara la semana Porque Me tenía como Así que no me pudieran pagar Porque Todo esto lo debía haber averiguado Antes de que pasara Pero Eh Yo creí que podría Con mi cuenta ordinaria Pero Si no se pueden los viajes Porque igual Para los viajes Uno necesita una tarjeta de crédito No necesita Hay una cuenta corriente Porque Como que Solo El plástico funciona ¿Cachai? Pero Para Para los depósitos Era con cuenta corriente Y Pero Pero eso ya está solucionado Y hoy día Aparte de hacer sticker Ahora Tenemos que ir con mi mamá Al cumpleaños de mi sobrina Que cumple tres Y Es como tarde ya Bueno no tarde Pero son como las seis Yo no sé qué tipo de cumpleaños Cabro chico va a ser eso Porque La verdad es que No teníamos ni idea Que hoy día No sabíamos nada Pero Ah y menos sabíamos Porque se nos va a gustar Lo que yo tengo en el celular Eso sí que pobre Y Así que ahora estoy esperando Que Mi mamá me Me pasa a buscar Porque No No quiero ir sola Porque queda en Kilpue Y queda súper lejos Así que estoy esperando Que ella llegue Y por mientras Termino este capítulo Que está bastante bueno Porque Todos los capítulos De fin de temporada De Game of Thrones Son buenos Mi mamá me compró La 00 Del No 00 00 00 Estas bebidas Del Jumbo De los comerciales Porque estás demasiado Metida con saber Si son buenas Porque El comercial era bueno Y Tengo que aclarar Siempre tengo que justificar Mi desorden Por algún motivo Hice un queque Por eso está acá Y Tenemos siempre la radio afuera Porque se nos ha estado Cortando la luz Y Ya me serví La bebida Y Primera impresión Llena de gas Repleta de gas Pero casi todas Las bebidas light Tienden a ser Mega Gaseosas Y Pero Pero en cuanto Que la coca cero No es tanto Si ha probado coca light Y coca cero Se harán que la light Está llena Y eso También está esta Que yo creía que es Sprite Pero dice Limón Aunque aparentemente El Sprite también es limón Pero para mi limón Es como la ¿Cuál? Ay La limón soda Pero esto es claramente Sprite Así que Probemos esta Cosa Definitivamente Diferente A la coca cola Esta no es coca cola No sé explicarlo Es rara Es como cuando te dicen Ah No puedo indiferenciar La coca cola De la pepsi Pero uno si puede Si Se puede Pero Creo que es mala Y no te queda ese gusto A Azucralosa En la boca Creo Creo ¿Saben qué? Me voy a tomar este paso Y voy a hacer una opinión Más Más formada Ok Voy a tener que grabar esto de nuevo Porque aparentemente El gato chancho Estaba comiendo de nuevo Y yo ya la había comido El gato es un puerco Pero Ya es mi Segundo Cierto Review No sé De De la doble cero Y Si Lo que más se nota el tiro Es que la endulzante es diferente Es como si Me hubieran echado Endulzante De otra marca Y ¿Qué pasa con ese gato? Pero si ya comió Mamá Yo estaba comiendo la comida Pero la cifca A ese gato Bueno Continúo Y Si Lo del endulzante Es lo que más se nota Se siente medio raro Porque Te acostumbra Que sea coca cola cero Lo que tomo Pero No es mala Y si No se te queda pegado El sabor endulzante Que eso para mi Es demasiado importante Porque El cake que quise ayer Tenía ese problema Y era un problema Que yo no pude superar Horrible Pero si No es mala Solo diferente Incluso quizás Puede que A varios Les guste más esta Porque es menos dulce Creo No estoy segura No estoy segura No estoy segura de nada Pero Definitivamente gané en precio Mi mamá me dijo el precio Y me dijo que la botella de Litro y medio Será Litro y medio Como No No sé Sí Litro y medio Debe ser Porque Sí Ya Sí La La de litro y medio Le costó 8.90 Y a mí Esta De medio Que Soy una sucia La tengo acá todavía Me salió una B.90 Así que Por precio Va ganando Doble cero Y Le voy a dar una oportunidad Y estoy muy intrigada Por probarla de naranja Porque La Fanta para mí Es la gloria Pero la Fanta cero No me gusta Así que Estoy emocionada Por probarla de naranja ¿Emocionada por una bebida? Sí señor No les había contado Que volví del cumpleaños Y hasta me dieron sorpresa Me tocó de Pop Patron Ya me he comido Todos los dulces Porque Me encantan las caludas Y me tocó Una rana Y creo que venía otro juguete Creo que venía una pelota Es Miley Paltoluz Se la guardé a él ¿Qué más viene? Doblón Super 8 Un alfajor Puras cosas buenas Aquí Tengo un buen botín Me estoy muriendo Me estoy muriendo de alergia Tiralíneas de marca Copic En color negro Tengo solamente Este burdeo que les había mostrado hace tiempo Y como solo tengo este Pues tendrá que ser pintado a computador Pero mejor Porque no tengo tantos Copic Entonces Con tres colores No hace mucho Y no sabía de qué color pintarle el pelo Porque en verdad no tengo ningún color que sea Color pelo Necesito de verdad comprar colores que sean como más básicos Porque casi que todos mis colores son como Así Rosados Amarillos Morados No No fue muy práctica cuando los compré Solo pensé en lo bonito Pero bueno Voy a trabajar en este dibujo mañana Porque hoy día Ya no es tarde Pero Ya Ya lo doy por terminado Llueve, llueve Está lloviendo De arriba para abajo ¿Querías ir para afuera? No Patas con barro Tú eres un gato de casa No, no, no Yo vine al living Lista para trabajar Pero Mi mano Gato Un dato muy útil Si es que tienen Mac Que los Mac suelen guardar mucha basura Y Bueno También los computadores Todas las cosas guardan basura Pero esta aplicación se llama Daisy Disc Como Daisy Como la La flor Y Disc como disco Y el icono se ve así Y esto no Lo encuentran en el App Store Creo Es una app aparte Pero la pueden bajar por todo Y lo bueno que tiene Es que te aparecen todos tus Por ejemplo Déjenme ir para atrás Este es todo Este es todo mi sistema Y simplemente vas por Como Este es mi sistema Mi carpeta El escritorio Cosas así Y vas viendo Qué cosas ocupan más espacio Y cuáles ocupan menos Entonces van como Todo esto Está dentro de este Y todo esto Está dentro de este Y así sucesivamente Entonces vas borrando Lo que de verdad Te molesta Y solo tomas algo Y lo mueves Hasta acá Y miren todo lo que voy a liberar 300 GB Esto es como Creo que mi disco Es de 500 Y obviamente Ya estaba lleno Y Wow Es casi increíble Así que Se las recomiendo mucho Daisy Disc Para que sepan Que el Toulouse Todavía usa su rascador Que le hice Les voy a poner el link Ahí arriba De que Está probado Por gatos De que Es un rascador Semibarato Y apreciado Por el público ¿Saben qué? Creo que la Chanticora No es tan buena Pero es barata Y eso es lo que importa ¿O no? Al final Sí Es lo que importa Y acabo de ver Zootopia Y Y fue alucinante Me encantó La amé Muy buena película Y qué pena Que no la fui a ver Al cine en 3D Porque eso se hubiera visto Bonito en 3D Pero No Una muy buena película Pueden bajarla Ya saben Torre Torre Y eso Que La paz Bien Es lo que dice Pusheen Chantipusheen Dice que la pasen bien Sean buenos No consumen drogas Y atrapen muchos Pokémon Adiós Chantipusheen 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 Chantipusheen